Bueno, está bien mamá, tarde o temprano te vas a enterar, pienso en mudarme de acá. ¿Es aquí? Sí. Chica, esto es de terror. Bambilandia no es, por supuesto. Ay, decir, ay, si nos pasa algo. El que algo quiere, algo le cuesta, Carlota. Deja el susto que yo tengo todo controlado. Bájate ya. ¿Yo? Sí, tú. ¿Ves a ese tipo que está allá? Bueno, bájate, síguelo y luego le pagas. Por supuesto que sé lo que es una mudanza. Irse de casa, cambiar de domicilio. Pero lo que sí no logro entender es el por qué y para dónde. Bueno, mamá, en realidad yo eso tampoco lo tengo muy claro. No sé. Debe ser que este es el momento preciso o que simplemente me llegó la hora, pues. Eso es todo. ¿Y el para dónde si lo tienes claro? No, eso sí lo tengo clarísimo. Me voy a vivir con Enriqueta. Eso quiere decir que nos dejas. No, 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 mamá. Bueno, en realidad sí me voy a ir, pero escúchame bien. Eso no significa que yo me voy a desaparecer del mapa, ni mucho menos, mamá. Mira, yo quiero hacer esto porque siento que lo necesito. Yo quiero intentar hacer algo con mi vida. De verdad necesito hacerlo, mamá. Y por sobre todas las cosas. Yo quiero que tú lo entiendas, que lo aceptes, que lo tomes como algo natural, como algo normal. Sí, mamá, como algo que definitivamente, tarde o temprano tenía que llegar y llegó. Yo no me voy a bajar sola, decir ello. Me imagino que tú vienes conmigo, ¿no? Está loca, mi amor. Será para que cuando regrese ya me hayan robado mi carro nuevo y nos tengamos que ir a pie. No, mi amor, dale, pues, bájate. Carlos, te bájate, yo te espero aquí. Mira, mía. No va a pasar nada, mi amor. Solo le tienes que pagar al tipo de adentro. ¡Y listo! Está bien. Hija. Ay, hola, mami. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Bien, pero tú fuiste la que te quedaste a dormir fuera de la casa. ¿Cómo te fue? Dormí horrible. Má, ves, yo sabía. Ay, mamá, lo que pasa es que ese colchón es como duro, el sofá cama ese. Bueno, pero no te dijimos bastante. Yo te dije que yo me quedaba por ti. David, bastante que te insistió también que no te quedaba. Yo sé, mamá, pero no es lo mismo que tú te hubieses quedado a que yo me hubiese quedado. Ya. Bueno, está bien, está bien, sí. Ok, porque ese muchacho se ha portado también con nosotras, mi hijita. Sí. Además, dejarlo en ese estado, hubiese sido, no sé, como lanzarlo por una ventana. ¿Y eso por qué? Bueno, porque él es... Él de verdad está muy mal, mamá. Lo que pasa es que cuando tú llegaste, tú sabes, se estaba haciendo el duro, ¿no? El fuerte, para disimular contigo porque me imagino que le daría pena. Esta mañana antes de venirme para acá tuve que llamar a Brandy para que fuera para allá. Bueno, 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 bueno. Más respeto con el cliente, por favor. No, 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 un momento, yo no soy su cliente. Señora, usted paga, usted es cliente. Tranquila, tranquila, mi maletúa, que lo que pase aquí, queda entre nosotros. ¿Podrían controlar su falta de respeto? Pero si se me alteró la doñita. Y eso que yo no le he dicho, que estos son piropos, los cuales no le dice su maridito. No sean abusadores, hágame el favor, yo soy una dama, merezco respeto, ya. Bueno, 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 vamos a parar la cosa aquí, ¿ok? ¿Vamos al negocio o vamos al grano? Sí, me parece muy bien. Bueno, entonces usted lo que quiere es que nos encarguemos de la preñadita, que la desaparezcamos. Le tomas unas foticos a la mujercita esa. Por supuesto que no te vea. ¿A cuál? ¿A la señora Buenota? Mira, Chama, vamos a mantenernos serios en esto, que para eso te estoy pagando y bien. Mire, pero ¿usted sabe qué? Que la fotito es adicional, porque yo no soy fotógrafo. Bueno, entonces con más razón, concéntrate en sacarle la foto a la mujercita. ¿Oíste? Y te repito, que no te vea. Está bien. Epa, mamita, ven acá y me ríale. No le digas nada a tus compañeros. Más tarde vengo por la camarita. Bicho, papá, yo no sabía que te conocías tan bien el camino para llegar al colegio de Juan. Es que, en estos días pasaba por aquí por casualidad, ¿sabes? Y... Bueno, olvídalo, papá. Yo... Bueno... Mentira, yo le pedí a Nicolás que me trajeron. Bueno, papá, ¿cuál es la mentira? No, olvídalo. Lo que pasa es que tú eres mi hijo, Rafa, y... Bueno, yo no quiero mentirte. Yo no creo en eso, que un padre tenga que estar mintiéndole a su hijo, ¿no es así? Me suena bien. ¡Mira, la moto de Juana! ¡Ábreme! Ven acá. Esto es una locura, Mauricio. Tú deberías ser capaz de no ver a Juana, de ser lo suficientemente fuerte para no buscar una excusa todos los días para saber de ella. Pero es que... Este sentimiento es tan fuerte... Está bien que no pueda quitarmelo del cuerpo, pero... Por lo menos dominarlo. ¡Vamos, pues! ¡Los vamos a ver a Juana! ¡Listo! Sí, arranca de una vez, a mi favor. ¡Vámonos de aquí! Juana, Juana, vine con Mauricio a verte. ¿Andy no concertaría esa cita con el consorcio solar? Si conseguimos esa cuenta, no vamos a tener problemas. Ay, Manuel, ¿por qué te me metiste así en la vida, chico? Ya, ya, deja de aparecerte a cada momento, por favor. Vamos a separar las cosas, espérate. El hecho de que yo haya dicho que no quiero vivir por ahora contigo, no significa por otra parte que yo. Ay, Enriqueta, cúnchale. Capaz que ahorita sí se te pasó la mano y lo espantaste ya. Bueno, qué bueno verte. Ay, mi amor, qué bonito estás. Te sientes bien, ¿no? Ya no te duele nada. No, me siento mejor. Ay, mi corazón, qué lindo. Hola, Lili. Hola, Rafaelito. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Ya sé que había prometido no buscarte, pero no estoy rompiendo la promesa. Es solo que Rafael quería verte y... Bueno, no quería fallarte. Lo que no entiendo es para qué venimos a la clínica, Carlota. Bueno, es que necesito que el médico me vea bien. Y para eso tengo que calvar mis nervios. Ah, claro, porque es que si no te vuelven a meter en la clínica, ¿verdad? Cualquiera cree, mija. Chau, pero lo que me gustó. Como.